18 y 22 años de antigüedad a nuestro paso que es el año. En todos modos, ¿usted sabe si se arreglía a qué tal de cuentas? No, yo rendía cuenta al área del Senado que me mandaba el subsidio y que a veces lo iba a retirar Amy por esta semana. ¿Aca también? Sí. Esta sí es mía. Sí. Sí. ¡Eto a la vez que te acabe. Así es. ¡Eto a la vez que te acabe. ¡Eto a la veces que te acabe. ¡Eto a la vez que te acabe. ¿Tú sabes que me gustó la tristeza? Gracias.